¡Hola chicos! Soy Goku107MG2 y bienvenidos al capítulo 4 de Pokémon Ruby Nuzlocke. Y bueno chicos vamos a comenzar este capítulito y aquí tenemos a nuestros Pokémon, aquí tenemos a Boku, a Nari, a Rapti, a Pixi y a Teopi. Y todos están en el nivel 15, 15 y 15. Vamos a ver. Eh, hoy nos toca pelear contra la líder del gimnasio, chicos, y es que es lo que vamos a hacer ya, directito, directito, directito. Este capítulo va a estar algo emocionante y aquí va a estar puro lleno de acción y vamos, primera medalla de hoy y luego es... Para... para la primera medalla vamos a comenzar, vamos a ver, saca un hielo de nivel 14. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sube al nivel 16 Y quiere aprender Persecución Vamos a quitarle gruñito O malicioso ¿Qué es? Ah, ya vi Es malicioso, vamos a quitarle Malicioso y que aprenda Persecución Y Perfecto Aparte, en este mismo Nivel Evoluciona, lo cual Vamos a tener un Super Boku Super nivel 2 Y vamos a ver, vamos con Absorber Y después vamos con un balasemilla Uy, le hago muy poquito A ver, me baja la velocidad Lo cual no me agrada, pero Creo que lo Podemos matar todavía Ahí están, uno, dos No 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 Con que no se muera Con eso tengo Con que no se muera Mi querido Mi querido Boku En serio Otra vez En serio Muérete Ahí, perfecto Ahora Vamos con Balasemilla Y este No se muera Por favor Muerto Uno Dos Muerto Perfecto Y cuidado con Trico Que estaba Por morir Hay que tener Cuidadito ¿Qué es eso, Trico? Evolucionando Vamos Mi Trico Vamos Boku Ahí está Miren a mi Boku Ya Siendo un Grobile Bien 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 A ver Quiere aprender Quiere aprender Corte Furia No No le voy a enseñar Corte Furia Bien 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 Y bien Buena batalla Buen comienzo Buen todo Buen todo Y buen todo Vamos a poner A A nadie En el primer lugar Uno del equipo Magma Ven aquí Devolvenme mis piezas Y yo voy directo Al centro Pokémon Porque tengo Que curar Así que Curamos Y Vamos a continuar Ahí está Perfecto Vamos a continuar Y tenemos que ir Ahora Hacia el norte Y dar vuelta A la derecha Y Aquí nos dirá Que Le robaron Las piezas Debon Y que Se las Recupere Y bueno Vamos A ver Recordemos que aquí Ya no puedo Capturar Pokémon Chicos Porque ya Capturé A Trello A ver Vamos a continuar Vamos 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 Siguiente Batalla Segunda Batalla Del día De hoy Vamos a comenzar Vamos a ver Sale un Warpull De nivel Ocho Vamos con Ataque Ala Y reviento Ese Warpull Perfecto Bien Bien Y bien Siguiente Sale Skastilgun De nivel Ocho Lo cual Me Agrada Y de un Ataque Ala Lomado Perfecto Siguiente Pokémon Sale Un Nincada De nivel Ocho Y Bueno Muerto Y Continuamos A ver Vamos a continuar Y Siguiente Pelea Tercera Batalla Del día De hoy Vamos a ver Vamos a continuar Sale Un Marril De Nivel 10 Vamos con Ataque Ala A ver Que tanto Daño Le Hacemos Bueno No lo matamos Pero a la Siguiente Si No lo matamos Pero a la Siguiente Si Ataque Ala Muere Muere No muere Ay si Muño Sube Al nivel 16 Lo cual Lo cual Me Agrada A ver Veamos Wow Six Según Tiene Una proteína Bueno No A ver No me Agrada Mucho La proteína Y Todo No sirve De mucho En el juego Pero Bueno 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 Vamos a continuar Y Siguiente Batalla Es la Cuarta Si no me equivoco Cuarta Batalla Del día De hoy Vamos a Continuar Uy Sale Quien De nivel 8 Pero miren Soy tan Pro Que golpe Cabeza Y no Muere Pero Sigo siendo Tan pro Que con Shigsaw Lo voy A vencer Miren Ahí está Golpe Cabeza Y no Muere What Como que Le mueren No Perfecto A ver Siguiente Pokémon Sale Jedus De nivel 8 Golpe Cabeza En serio Golpe Cabeza Golpe Cabeza Es de Placajito Pero Golpe Cabeza Y Muerto Perfecto Continuamos Vamos a Usar el Kiedus De nivel 8 Y Vamos a ver Vamos a A ver rápido Más Un poquito Más rápido Esto Porque Estoy Tardando Bastante Muerto Perfecto Perfecto Y Continuamos A ver Vamos a subir Aquí Por aquí Y Aquí Hay Una Pokebola Bueno Que alguien Te encuentro A tu pico Que me Que me Meta A la cueva Y Y Que 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 Ya A ver Aquí podemos Capturar Nuevo Pokémon De Ruta Eh Primer Pokémon De la Ruta Que es Nada más Y nada menos Que Un Wismur En serio De Nivel 8 Pero En serio Wismur Ah No Me Agrada Voy a intentar Con una Con una Superfall A ver Si se Captura En serio Por Por favor No 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 puedo Hacerte daño Por favor En serio Ni modo Vete Wow Lo aguanto Bueno Vamos Con una Con la Última Pokébola Que tengo Ya no más Vamos Con Pokébolas Uno Dos Tres Capturado Bien A ver Eh 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 Nombre Vamos a ponerle M Mimito M M I Mimí Ahí Ahí está Mimito Continuamos Agarramos Una Pokébola Esto Esto ya no Lo puedo Capurar Pero Bueno A ver Vamos a Vamos a Curar Porque Como que No No voy a Poder Así A ver Vamos Tenemos que Ir a Curar Ahí está Voy a Aplazarla Al Del Espacio Al Al De Rápido Para Ir más Rápido Porque Curamos Ahí está Vamos Así Hacemos Esto A ver ¿Tiene Objeto Zipsagún? Eh No No tiene A ver Ahí está Y Nos metemos De nuevo En la Cuevona En la Cueva Y Atrás Que No me Importa Leer Y Vamos A ver Siguiendo Acá El día De hoy Trae Un Cuchillena De Nivel 11 Con Golpe Cabeza Golpe Cabeza Y Muerto Perfecto Ahí está Perfecto Ahí está Y Vamos a A ver Vamos a enseñarle La M O corte A Zigzagún Y Y Vamos a Darle Placaje Porque Miren El corte Tiene Más Poder Así Es que Quitamos Placaje Y Y Continuamos Ahí Están ¿Saben qué? No Iba a ponerme A levelear Aquí Pero Un rato Pero Mejor Si Si alcanzamos Lo hacemos Y Si No Lo haré Fuera De Cámara Pelearé Contra Los Entrenadores Que Están Ahí Arriba Digo No Manten Chicos Por Favor Estoy En Un Nivel Superior Este Así Es que Entrenaré Con Esos Entrenadores Subiré A Wishmoor De Nivel Y Si No Alcanzamos Pues Y Si Si Alcanzamos Pues Lo haremos Aquí En Cámara En Vivo Aquí A A Ver Eh Nos dice El señor Peña Que Le Demos Que Nos Quiere Pedir Un Favor Y Nos Da Una Carta Para Entregárselas A Máximo Y También Nos Da El Poké Nave Para Nosotros Y Que Entregue Las Piezas De De Bon En Otra Ciudad Así Es que Vamos A Continuar A ver Vamos A Contrar Vamos A Continuar A Vamos A Curar Y Bueno Ya Tenemos El equipo Completo Chicos Pero Mi Mito Lo Voy A Poner De Pokémon Support Porque O sea Un Load Un Explode Es Bastante Bueno Pero Prefiero A Zig Según La Verdad Así Es que Vamos A Continuar Por Aquí Y Interior Continuamos Hacemos corte Aquí Y Vamos A ver Siguiente Batalla Del Día De Hoy Vamos A ver A ver Me ha Desgruñido Baja Mi Defensa Golpe Cabeza Muerto Perfecto Sube Sube Al Nivel Dieciséis Lo Cual Me A Grada A ver Vamos A continuar Vamos A Poner A Perdón Perdón Me metí A la Mochila Vamos A Poner A Puchillena Ahora A Nuestro Querido Pixi Veamos Aquí Saca Saca Un Wismur De Nivel Nueve Y En el Primer Mordisco Wow 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 Bueno Bueno Vamos Dejarlo Aquí Mañana Nos veremos Con más De Like Suscríbanse Ponganme En favor Y Nos veremos Mañana Con más Adiós Ponganme Ponganme Ponganme